Muy buenas a todos, aquí el Trifor, poneros cómodos, que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Saint Row 4 Gato Hell ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, si me veis que tengo más barba que en el anterior episodio Es que hace bastante tiempo que no grabo, hace unas, bueno, una semanilla, no, menos de una semana Pero sí hace tiempo que no grabo, así que ya tenía ganas de grabar y ganas de jugar Porque desde entonces, desde la última vez que grabé Saint Row, no he vuelto a jugar No he jugado, ni he conseguido clúster, ni he hecho nada fuera de cámara Estamos aquí, estamos ahora con Johnny Gat, que me lo cogí en el último episodio creo O ya estuvimos con él A ver, tenemos las armas de siempre, esto, estamos sin, tenemos 16 balas Así que lo suyo sería, creo que ir a comprar balas antes de nada ¿Cuánto dinero tenemos a todo esto? Vamos a ver, vamos a ver, a ver cuánto dinero tenemos Dinero, 64 mil, tenemos bastante dinero, a ver habilidades de salud, regeneración de salud Bueno, primero voy a comprar balas y mejoras para las armas Y clúster tenemos 23, vamos con tal vez invocación, mejoras Eh, duende más duendes Bueno, vamos, vamos a ir a comprar armas A ver dónde está el mapita, mapa Eh, necesito una, aquí, aquí, aquí Está justo, justo enfrente, ¿no? Ah no, está justo enfrente de la armería Así que vamos a ir a comprar Aquí, aquí hay una armería ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira lo que le pasa a este Hola criatura, ¿qué te pasa? Te voy a librar de tu sufrimiento Uh, ya está aquí Déjame, déjame, déjame Joder, he sido pegado a un tiro Y... a ver, compra la munición Ahí está Compra la munición de todo Del sofá Del lanzacohetes Me están reventando tiros, eh Uy, esto lo estoy notando yo Y... comprar mejoras Por ejemplo, de las pistolas Me vendría bien Tamaño del cargador Daño Cadencia de fuego Retroceso Tamaño del cargador Daño Ah, no tengo dinero, coño Uff, elitrifor No digas palabrotas No digas palabrotas Vamos a probar Mis nuevas armas Boom Boom, 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 boom No he hecho mucho Es que están blindados Todo el mundo aquí Me voy Me voy A ver mi nueva arma ¿Qué tal? Baja Y probémosla Es muy fácil Porque muere al segundo ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos Y vamos a ver Las misiones que tenemos que hacer A ver, misiones Misiones Tenemos Lealtad Vlad Y Lealtad Gemelas Y la ira de Satán Está muy próxima A que se ponga 100% Y podamos ver O podamos Digamos Rescatar A nuestro querido presidente Así que vamos a ir a Lealtad con Vlad A ver Que es lo que tenemos que hacer Seguramente tenemos que hacer Actividades Actividades de estas Que hemos estado haciendo hasta ahora Hay un montón de clúster por aquí ¿Puedo correr por las paredes? Se supone que sí puedo correr, ¿no? No, ¿cómo corro por las paredes, tío? No puedo correr por las paredes ¿Esta? No, solo puedo saltar Bueno, pero ya que están aquí Me los cojo, ¿verdad? Es buena idea cogérselos Vamos Y ahora Me voy volando No voy a llegar Bueno, pues me voy por ahí No, cohetito No me persigas Voy a coger este clúster Ahí Cogemos este Vamos, vuela Vuela Vuela, 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 vuela Aaaaaaah ¡Ay! Yo demanda retribución Por la violación de mi casa Escúrese los luchas Para aquellos responsables A ver qué le pasa a Vlad Ya está, que busca un responsable Se ha vuelto soft y complaciente En mi día, la idea de un frío de la ciudad Sería ludicrista Tenemos que seguir haciendo actividades De esta que hemos estado haciendo hasta ahora No he quitado nada, como podéis ver Guay, ¿qué hay volando, tío? ¿Esto es un edificio en llamas? ¿Y qué hace un edificio en llamas en el infierno? Ay, fraude tormentoso Dante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡El coche, el coche, el coche! ¡Viene un coche, viene un coche! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, me chocó! ¡Uh! ¿Y de dónde va? ¡Echando fuego! Siempre me dejaba que hablen en inglés Cuando hay que estar mirando otra cosa Hay que llegar a los 3.000 años de castigo ¡Venga, venga, venga! ¡Majete aquí! ¡Aquí, aquí en el cruce este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, talsi, talsi, talsi! ¡Oh! ¡Vamos, recogedos basura! ¡Ahí, ahí! ¡Más años, más años! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uh! ¡No, en modo castigo activo que es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Más años! ¡Chócate, chócate con este! ¡Chócate con ese! ¡No me sea inútil! ¡Oh, no, we! ¡Ahí, ahí, ahí! En los cruces, en los cruces es lo mejor ¡Otro, otro con fuego! ¡Oh, mierda! ¡No, no digas eso, Little Four! ¡Que te van a banear! Bueno, que te van a banear Que te van a quitar el... La monetización de este vídeo Por decir palabrotas ¡Eh, dónde vas! Si llego a los 1200 años ¡Eh... ¡Vamos, vamos! ¡Otro coche aquí! ¡Hago un coche más! ¡Un coche! ¡Necesito un coche! ¡La ambulancia, la ambulancia! ¡Ahí viene la ambulancia! ¡Píllame, píllame! ¡Ambulancia! ¡Oh, ahí, 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 ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Viene otro coche! ¡Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que ir por el otro lado Hay que ir por el otro lado El cruce ¡Uh, no, eh! Hay que ir al cruce, al cruce, al cruce ¡Uh, que viene, que viene, que viene la basura! ¡Que viene el recogedor de basura! ¡Me ha esquivado! ¡No me esquives! ¡Me quemo, me quemo! ¡El taxi, el taxi! ¡Oh! ¡El coche! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Uy, casi! ¡Eh, píllame, píllame! ¡Que no pases de mí! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, mira cómo pasan de mí los coches, tío! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No paséis de mí! ¡No paséis de mí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Más años! ¡Más años! ¡Más años! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Que los años... Esta criatura no va a salir del infierno nunca! ¡Diez segundos! ¡Quedan diez segundos! ¡Oh! ¡Venga, hay que llegar a mil doscientos! ¡Que me queda nada! ¡Me queda... Bueno, sí, me queda nada! ¡Me queda nada para llegar a mil doscientos! ¡Un segundo! ¡Y... ¡Vamos, vamos! ¡Que nos acabe la bonificación! ¡Mientras que nos acabe la bonificación! ¡Oh! ¡Oro, oro, oro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado a oro! Bueno, fue todo y también todo eso completado Y hemos llegado a oro Con lo cual me da más dinerito ¿Y cuál es la siguiente actividad que hay que hacer? Pues no tengo ni idea Pero generalmente hay que hacer un par de actividades Con cada personaje Y yo creo que cuando hagamos la lealtad con Vlad Y hagamos la lealtad con las gemelas Satán va a aparecer ya Y voy a poder rescatar a mi presidente ¡Venga, Satán! Por cierto, ¿por qué coge la pistola, Sabi? Ahora sí Eh... Fuego infernal Fuego infernal es... Creo que lo de destruir, ¿verdad? Si no me equivoco mal Aquí O de volar Ah, no, fuego infernal es de volar De volar, de volar Este es rápido Esto de volar es rápido Uh, tengo la voz Un poquito jodida Porque he estado un poquito resfriado Así que Si me notáis la voz un poco regular Es por eso, ¿eh? Espero que os esté gustando la serie A mí me está gustando Tampoco No... Me está gustando No es que sea tampoco gran cosa Pero Me está gustando, la verdad Venga, vamos Hay que darle velocidad Hay que darle cañía, ¿eh? Vamos Ahí Nos cogemos una alita Por aquí Nos cogemos resistencia Vamos por aquí Aquí hay más Alita Vamos a darle más caña Resistencia Por aquí Resistencia Uf, este es chungo, ¿eh? ¡Uh! Vamos Vamos, vamos, vamos Dale más impulso Antes que cogemos mucha velocidad ¿Eh? Vamos Cogemos por aquí Ahora hay que subir Ahí está Vamos Volando Para llegar hacia abajo Ya está la meta Estamos en plata Estamos en plata Ahí está Ahí está Plata No está mal No está mal No está mal Digo, ¿qué hago? ¿Que me he tirado a la lava? No, no, no No me he tirado a la lava Fue un fernal completado Y después El oro son 25 25 Pero hemos llegado a la meta ¿Cómo que son 25? A lo mejor que está por otro lado Y yo no lo he visto No tengo ni idea Tengo la voz bastante jodida Pero bastante Bueno, ¿dónde tengo que ir ahora? Dímelo A mí te voy a coger estos clúster Que están aquí Mientras que se pone Hacia dónde tengo que ir Reclutamiento ¿Qué es por aquí? Uh, el edificio antes El edificio que estaban llamas Ahora se está tumbando Mierda, me tiene que haber cogido ese clúster Vamos aquí Uh, reclutamiento Es jodido, eh Hay un montón de enemigos aquí, eh Venga, demonios Uh Aquí A ver Voy a coger Ahí, ahí Uh ¿Cómo revientas ahora Estas pistolas? Esto ya es otra cosa Sí, señor ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Aparte ya estamos Quitamos la dificultad Hardcore Y pusimos normal Porque la hardcore Era demasiado chunga, eh Jai al vuelo ¡Vamos, vamos! Mira cómo he fallado Vamos a intentar coger esto Venga, somete Somete a la piedra Ahí está Sometida Muere, agitador ¿Dónde está la siguiente piedra? Ahí lo alto Arded, arded, arded Arded y reventad todos Hombre Agitador muerto Vamos, vamos Recarga Y agitador Oscuro Eliminado Uh, me estoy muriendo, eh Vamos a cogernos vida Ahí, aquí tenemos vida ¿Dónde vais? ¡Acharme cositas! Y vamos a invocar al demonio Venga Conquista esta piedra de control Y ahora vendrá el demonio ese grande ¿No? Ahí viene, ahí viene Hola papi Hola Ahora estoy trabajando Así que si hay menos actividad en el canal Aunque yo estoy grabando los vídeos antes de tiempo Para poder Para que me dé tiempo Recuperación No, no, no Cógete esto Cógete esto Vamos, vamos, vamos Espérate que vamos a coger algo más tocho contra ti Vamos hacia abajo Que hay más zona para pelear Venga, ven Vamos, diablillos Ahí, ahora te has convertido en piedra Vamos Vamos Uh, uh Vamos Vamos, demonio Espérate, espérate Vamos a cambiar de arma Ahí ¿Dónde vas? No, quiero cambiar de magia Ahí está Diablillos Y fuego Vamos Vamos, demonio ¿Dónde está? Está aquí Muere Ahí está Ahí está Derrotado Control de la zona Toma el control de la zona Uh, ahí está el grupo Que tengo Tengo un grupito Me he hecho un grupito Eh, para jugar a multijugador online Bueno, a echarte cuatro multijugador A ver si un día que juegue con ellos Todavía no he jugado Eh, quedamos Y hacemos un vídeo Jugamos todos Eh, estaría guay Hacer vídeos así Multijugador con más gente Así que si queréis O si alguien tiene un canal Eh, no te quemes Hermandad infernal ¿Cuánto llevamos ya? Eh, 18 minutos Entonces todavía Podemos Hacer alguno más Adiós Adiós Oh, mira Están preguntando por mí Mira, tiene que quitar el internet Eh, cuando grabe Adiós Hermandad infernal Vamos allá I know this is petty But Vlad won't stop bitching About some frat boys That tossed his castle When he was locked up Personally I got nothing against Poli-sci majors With popped collars But as a general rule I like to keep people With nicknames Like the Impaler Happy It'll really keep things Going smoothly With Vlad If you could show up To one of the frats Pledge games Smack him around a bit Who knows Maybe you'll make some friends I don't know what college Is really about O sea, esto de qué va De zurrarse, ¿no? Eh, por lo que he visto En el vídeo Esta es la primera vez Que hacemos esta actividad Y va de De zurrar A quedar personal, ¿no? Vamos, vamos Ah, hay que lanzarlos Ah, hay que lanzarlos Por los aros Ah, vale Fuera Vamos, vamos Vamos, vamos Espérate Me voy a venir más para acá Eh, no me zurráis No me zurráis a mí Eh He dicho que no me zurráis Espérate ¿Puedo hacer los poderes? No, no puedo usarte los poderes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú, los que van en coche también Bueno, en moto en este caso ¿Cómo que no? Si estoy unido al grupo No me digáis que no Que si me están llegando los mensajes Pero ahora no me unáis a ningún grupo Que estoy grabando Que tenía que quitar internet Vamos, vamos ¿Cuánto que tengo que llegar? Ah, 15.000 Vamos Otro Otro dos Se chocan con los coches y todo No, no puedo ir Vamos 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 No me arregle No me arregleis ahora Un momento Voy a quitar internet Porque si no es que no me van a dejar grabar Red Ahí está Quitamos Y... Sí, se ha perdido la conexión No, guardad No Ahora Vamos, vamos 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 Otro más Venga, vamos Vero Venga, demonio Vamos, vamos, demonio Me voy a poner aquí Para mandarlos ahí Venga, más, más Queda un minuto todavía Todavía queda un minuto Así que Ahí, 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 ahí Aquí está la guerra, eh La guerra está aquí, eh Ya está Arrasado Ah, solo hay tres Solo hay tres de la hermandad Así que No vamos a empezar a hacer guerra aquí Que si no Ya mismo empiezan a dispararme Supervivencia Uh, los de supervivencia son chungos, eh Los de supervivencia son chungos Llevamos 22 minutos Vamos a hacer otro de supervivencia Cuidado Vuela No quiero cargarme ahora Las torres Las torres no me molestan La verdad Así que Supervivencia Esperate Uh, no tengo, tío Vamos a coger el sillón Vamos allá Os voy a matar A todos Uh, cuidado, cuidado Que me matan a mí, eh Vamos, vamos Voy a coger Vida Porque la cosa está jodida Aquí, eh Uh, no, no, no No te caigas al fuego Por favor Vamos Vamos, diablillos ¿Dónde están Me están disparando? Estos Que están aquí volando Morid Hombre Morid Todos Hay que cogerme Vida 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 Vamos Vamos, diablillos No ve la guerra Que hay aquí Formada, tío Ah, aquí Otro de estos Espérate, espérate Vamos, diablillos Vida Vida, vida 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 Los diablillos ¿Dónde están? Vamos, diablillos Aquí estamos En la oleada Tres Y hay que matar A veinte Y hemos matado Tres Ahí Vamos a formar Espolio Aquí Fuego 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 Hay un tío De esos Que vuela Ahí ¿Verdad? Otro menos Vamos, diablillos Vamos a hacer aquí Un pisotón Vamos a andar Por esta zona Corriendo con el fuego A ver si matamos A unos pocos Vamos, vamos Están disparando De ahí arriba Estos son los que vuelan Que son más pesados Vamos Necesito La munición Ya mismo ¿Cuánto queda? Dieciocho Quedan dos más Hay que matar A dos más ¿Dónde está? Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí está Superado Supervivencia ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo rojo Para matar? Ven aquí Ven aquí Espérate Quiero matarlo Con estilo Como hay que matarlo Ven aquí Ahí, ahí Hasta la vista Dex Pobre criatura Hemos matado ya Cinco veces A esa criatura Y hay que matarla A siete No sé por qué Ese tío Que matarlo siete veces A lo mejor Es un personaje De otro Saint Row Bueno, nos tenemos Que reunir con Vlad Llevamos ya 27-20 minutos Justo Para reunirnos con Vlad Y dejar el episodio Por aquí Vamos No, no, no Venga, que tengo que llegar Aquí hasta torre, tío Aquí Ahí está Nos rimos con Vlad Y ya tenemos La lealtad Completa Y nos quedaría La lealtad Con las gemelas Y no sé si habrá Algo más Misión completa La lealtad Con Vlad Dos mil De dinerito Y ahora Y ahora ¿Cómo va la ira? A ver Ira de Satán Uy, 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 uy La ira de Satán Está muy cerca Así que nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí Llevo ya 28 minutitos Yo creo que está bien Y la próxima misión Será la lealtad Con las gemelas Y ya veremos A ver Qué es lo que pasa después Espero que les haya gustado Este vídeo De Saint Row Vamos haciendo Estas misiones Aunque las misiones Sean actividades Pero están entretenidas La verdad es que Para echar el rato Mola La verdad es que mola Y ya estoy pensando En la próxima serie Del canal No sé cuál va a ser Pero estoy pensando En ella Espero que os guste Y que os guste Esta también Así que nada Ya no me enrollo más Me despido O me tengo que afeitar ya Porque tengo una barba Bastante Bastante Eh Dermitaño Aunque Me gusta Me gusta mi barbita Pero ya me voy a afeitar Porque ya mismo En la feria Y me voy a afeitar Así que nada Ya sé que no me enrollo más Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo